Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV. Generadores TV. Generadores TV. Hola, pero muy, pero muy buenas tardes. Otro encuentro más. Generadores TV, la radio que se ve. Por suerte, acá estamos desde Pilar City, como siempre, al pie del cañón. La verdad que esto del mundo virtual, que para muchos casos, operaciones, llegó para quedarse. Está bueno porque es una ventaja para tener una cantidad de invitados determinada, para poder seguir juntos desde cualquier parte. Si no podemos estar en el estudio radio por algún motivo, esto nos ayuda muchísimo, así que la tecnología que tiene Ecomedios me encanta. Les agradezco, les agradezco a los Marvazo, aprovecho de paso a saludarlos, y por supuesto a la gente de Operaciones, a Tincho Estefan, nuestro productor, y a toda la parte de grupos generadores. Obviamente a la gente de BeConnected, que nos acompaña, con toda esta tecnología, la acción buenísima, todo esto. Es mi internet pocket de respaldo, cualquier inconveniente que tengo, siempre estoy acompañado con BeConnected, que con este simple aparato, usted tiene internet en todos lados. Graba las tardes también en España, tiene internet rural para grandes espacios y dimensiones, así que está muy bueno. Por otra parte, increíble el almuerzo que he tenido hoy en la cámara del empresario de Pilar, así que el parque de Pilar de Pilar, muy bueno. Bueno, agradezco muchísimo a su presidente, y estuve visita a una empresa láctea muy tradicional y conocida por nosotros, que es Gándara, donde la he pasado muy bien, y me han regalado muchos potes de nuestra derecha, que son muy bien. Estuvo muy bien, así que muchísimas gracias a los amigos de Gándara. Por otro lado, Inevi, con los neumáticos excelentes que nos acompañan, y obviamente al Instituto PYME de Banco Ciudad, donde ya se lanzó el Club PYME, tenemos charlas, Club de Nesport, que así está muy divertido, muy bueno. Así que vamos con todo. Le voy a pedir, por favor, que nos sigan en Spotify, ahí tenemos nuestra placa de Spotify de Ideas Generadoras, que es el canal de podcast de Juan Sosa Fernández, o ponen Ideas Generadoras en Spotify, y ahí nos van a encontrar con varios temas que tenemos grabados, vivos, que hemos realizado, o sea, está bueno. Ahí, con mi chompa colorida, multicolor, han encontrado muchos temas diversos, que también ustedes mismos, la audiencia nos fue pidiendo, tanto por las redes, por el Instagram, o por algún lado, han encontrado donde conectarnos y pedirnos. Por otra parte, el tema de mujeres generadoras de este jueves, ya saben, todos los jueves, en 16 horas, tenemos un LinkedIn Live, un LinkedIn en vivo, algo que nos diferencia, yo agradezco a la gente del LinkedIn que nos ha dado esta herramienta muy, pero muy buena, porque no solamente te diferencia, sino que pudimos hacer un lindo entorno, ya tenemos una audiencia después de tres años haciéndolo, y en este caso, ustedes saben, los que nos siguen, que tenemos un jueves, es Mano a Mano como en Casa, el otro jueves, Mujeres Generadoras, son dos programas diferentes, y en este caso tenemos Mujeres Generadoras, donde Verónica Zaratino, que es la fundadora de Macana Comunicaciones Estratégicas, nos va a acompañar, y vamos a estar jueves, 26 de mayo, 16 horas, este LinkedIn en vivo, ya saben que es gratuito, y que para conectarse desde el perfil de LinkedIn mío, es Juan Sosa Fernández, o también, lo tenemos como alternativo, bueno, no lo comunicamos, pero como alternativo está el canal de YouTube, donde también se emite en vivo, y ustedes si no les funciona a LinkedIn o no están acostumbrados a usarlo, pueden ingresar a través del canal de YouTube. Después, algo fundamental que tenemos que tener en cuenta es la participación, saben que, estadísticamente, ya después de tres años de vivos en LinkedIn, está muy bueno, no solamente haber tenido, por suerte, la fortuna de los invitados, la agenda que tenemos, gracias a nuestro productor también, a Tincho y Stefano, que tenemos muy buenos invitados, y toda la participación que ustedes van teniendo, las preguntas que realizan, todo va nutriendo, y después como queda grabado este material, está bueno porque todo se va retroalimentando, cuando ustedes van preguntando, y las mismas preguntas de ustedes están saldando alguna duda que tenía alguien que estaba por preguntar, o alguien que lo está viendo grabado, y después por los comentarios que hacen en las redes, o nosotros lo hacemos microvideos, lo ponemos en Instagram, o queda grabado en el canal de YouTube, o en el mismo LinkedIn, queda grabado cada una de estas notas, entonces sus comentarios todo queda siempre, así que la participación activa es muy buena, y todas las preguntas que ustedes van generando, están perfectas. Otro tema importante, es que ya tienen nuestras redes, es, bueno, yo les dije, Juan Sosa Fernández, el canal de LinkedIn, el canal de YouTube, pero bueno, en LinkedIn, Juan Sosa Fer en Instagram, pueden mandarnos un mensaje privado, y vemos el tema de la participación de charlas, de webinars, que van a estar saliendo en diferentes instituciones, o cosas que nosotros sepamos que para el mundo vime que estamos protagonizando, o charlas que hacemos así privadas para empresarios, entonces ustedes pueden llegar a participar, y va, si les suma valor, charlas de management, de tirajos, de ventas, de marketing y ventas mezcladas, la verdad que está, son dinámicas, y tratamos de buscar desde el punto de vista estratégico, cómo se usa Instagram, o sea, procesos, mecanismos, para qué usar cada una de las herramientas, pero bueno, está bueno tener esta posibilidad, y les digo, ya sea por cualquiera de los dos canales, ustedes los suscriben en privado, y lo vamos avisándoles, y los vamos sumando en cada una de las posibilidades de las charlas. Por último, les pido la placa para presentar a nuestro invitado del día como participó. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Tenemos el agrado de presentar a Ezequiel Gatico, fundador de Finca, Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. ¿Ustedes, estás en Mendoza vos? Estoy en Mendoza. Ah, qué grande. Estoy en Mendoza ahora, sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Así que, bueno, contame por favor cómo nace CINCA. ¿Ustedes, la fábrica está ahí o ustedes son los ayuntos de Mendoza? Nosotros somos todos en Mendoza. Sí. Y, bueno, hace aproximadamente nueve años, los tres fundadores, habíamos fundado, no era tanto como una organización sin fin de lucro, era un movimiento que lo que hacíamos era, fondeábamos, elegíamos algunos organismos de beneficiencia y a partir del rugby que nosotros jugábamos, fondeábamos un poco distintas acciones. Y la verdad que lo que nos pasó un poco es empezar a conocer algunas, algunas en ese momento, había muy poquitos conceptos de empresas sociales, un poco esta idea de poder como vincular desde la lógica y desde el core business de un negocio, viste, cosas que puedan cambiar algo que te pueda preocupar o generar algún tipo de solución, desde lo social o desde lo ambiental. Y, bueno, empezamos con... Sí, sí, triple impacto, digamos, social, ambiental, económico, y la verdad que tener un producto, porque en realidad no lo hemos dicho, tener un producto que, por ejemplo, las zapatillas que se van haciendo con las suelas con la parte reciclada de los neumáticos, ¿no? Así es, así es. Pero, bueno, te contaba un poquito cómo nació, y en ese momento era como que todo esto que hoy lo decís bien vos, era muy, muy, muy... había muy poco concepto de esto, de todo esto, y entonces, nada, era como un lugar donde queríamos emprender desde ahí, y empezamos a desarrollar con un laboratorio, scrap de caucho del proceso de reciclaje de neumáticos, que en ese momento en la Argentina había muy poquito, había una planta en el SEAMSE, bueno, que sigue existiendo, y bueno, de ahí empezamos como a obtener algo de caucho, empezamos a trabajar con un laboratorio, hacer algunas mezclas, y logramos, bueno, una base, una suela, que tiene componente del reciclado, de un subproducto del reciclado de neumáticos. Así que ahí un poco lo que siempre perseguimos, es una lógica de poder producir con la menor carga ambiental posible, hemos desarrollado muchos productos con distintas lógicas, entonces empezamos a ver cómo podíamos reciclar también residuos textiles, entonces, alguna vez hicimos zapatitas con residuos de la industria textil, hemos hecho zapatitas con residuos de ropa en desuso, ropa de trabajo en desuso, hacemos un modelo que tiene un scrap de una fábrica que hay en Mendoza que hace cortinas o blackout, bueno, un poco siempre la lógica es repensar los residuos y tratar de repensar y desafiarse desde lo productivo. Y otra cosa que hacemos es, hace seis años, tenemos una de las fábricas adentro de uno de los penales de Mendoza, donde hay todos jóvenes adultos, donde enseñamos el oficio de la industria del calzado, pero también enseñamos hábitos, hábitos de laburo, hábitos de trabajo, como cualquier otro proceso hay un horario, hay horarios de entrada, y bueno, hay gente que está privada de libertad, puede recibir instrucción, obviamente no todos participan porque es voluntario y después todos reciben capacitación, pero no todos participan, y bueno, nada, desde ahí también se disparan como muchas oportunidades, nosotros tenemos algunos casos de gente que recuperó libertad, y hoy trabaja con nosotros extramuro, y también acompañamos algunos movimientos y algunas acciones culturales que se hacen adentro del penal, como capacitaciones, o el año pasado, por ejemplo, participamos en un evento que se llama Derrimando Muros, que era un evento de hip-hop, donde se invitó a gente del hip-hop de Mendoza, y bueno, se hizo una especie de competencia de rap y de baile, estuvo súper interesante. Bueno, y ahí, ¿han certificado así para Empresa B, o están en proceso, o ya son? Mirá, nosotros certificamos hace un montón de años, cuando el movimiento estaba como arrancando, arrancando, después recertificamos, y no sé si llevamos dos recertificaciones, o tres, y bueno, ahora no tenemos la certificación aprobada, pero sí, estamos en proceso de empezarla nuevamente, porque, viste que vas escalando un poco, es súper interesante la certificación B, cada vez que tenés que ir como escalando, bueno, nosotros vamos, no sé cuántas veces hemos recertificado, cada vez más excelente también. Sí, sí, supuestamente lo que hace es que invitan un poco a revisar, e ir mejorando, justamente, así que, pero sí, nosotros, nosotros, como te digo, cuando iniciamos con la empresa, casi como que el movimiento, coincidía un poco con el movimiento en la Argentina, y casi que no había cuando nosotros certificábamos, o había muy poquita, si bien Mendoza siempre fue muy pionero en esto, ya existían algunas empresas en Mendoza, pero bueno, nada, me acuerdo que en las primeras acciones de Empresa B, el movimiento era muy chiquito, y hoy, la verdad que el movimiento es enorme, no sé si el otro día escuché que son 5.000 empresas en todo el mundo, así que, nada, un movimiento que crece. Igual que otros, que tantos otros movimientos que también son interesantes, pero el movimiento B crece y bien. Sí, aparte el concepto de economía circular que tienen ustedes, reciclando, la verdad que está bueno, nosotros hemos tenido acá también emprendedores que han hecho carteras, bolsos, mochilas, todo, con los desprecios de los silobolsas, que también, cuando rompen los silobolsas, se pueden utilizar, y los diseños muy lindos, la verdad que está, bueno, es como, ahora estamos viendo... Como se llama ese emprendimiento, es muy lindo, sí, creo que... Ya me voy a acordar, me agarraste justo, pero los tuvimos acá, seguro Martín se va a acordar, Ticho y Tepa nos va a ayudar, pero ahora estamos viendo imágenes de ustedes, estamos viendo imágenes de ustedes, que han proveído tan amablemente, porque está buenísimo estar viendo también los productos, porque cuando dicen, no, caucho de la goma, de la auto, qué sé yo, pero tiene unos diseños muy lindos, sabatillas súper amigables, y la verdad que, ahí estamos viendo, estaba con la modelo, a ver, de qué era el movimiento, a ver, Ticho, eran las personas que hacían mochilas, todo, reciclando silobolsas, a ver si te acordás, por ahí, después me lo... Sí, no, no importa, Juan, no importa, si era... No, no, pero nada, me interesa, porque yo me olvido de los nombres, pero bueno, ya va a aparecer. Porque la verdad que sí, los vi hace poco, y buenísimo lo que hacían, sí, sí, súper interesante, sí, hace poco, también... Y ahí ustedes, lo que... Estaban comercializando el 80% a través de Tienda Nube, que querían ir a apuntar a ver si podía ser el 100%, no sé si ya lo lograron, pero por otra parte, utilizan el Hot Sale, todas estas movidas, bueno, Tienda Nube da estadísticas de crecimiento de ventas en Hot Sale, y la verdad que justo hoy publicamos nosotros una nota, tenemos un diario digital, aparte de la radio, tenemos otros medios digitales, y publicamos una nota del crecimiento que había tenido, y lo que se había vendido en esta edición de Hot Sale, era increíble, vamos creciendo, o sea, cada vez vendemos más. Sí, nosotros... A ver, bueno, obviamente que somos un producto que... De nicho en el sentido de... La verdad que todos nuestros clientes nos compran y nos eligen un poco por lo que hay atrás, por la historia, y un poco por esto de consumo inteligente y responsable. Y una de las cosas que perseguimos es tratar de que los productos nuestros duren la mayor cantidad de tiempo posible, la mayor cantidad de usos posibles, entonces un poco también estamos bastante alineados con esto del consumo inteligente, entonces nosotros, si bien nuestro canal, la verdad muy fuerte es el canal online, bueno, nada, no nos sumamos mucho a esto de hacer grandes descuentos, porque lo que tratamos de hacer es que entendemos de que hay un precio justo, que es un poco la política que tenemos en la empresa, y como que no nos salimos de ahí. Y, bueno, nada, así que... Pero sí es cierto que, bueno, estamos como comercializando cada vez más por el canal online, y, bueno, muy contentos por eso, porque la verdad que no solamente mucha gente se suma, sino por un poco por la cantidad de años que tenemos, tenemos muchos consumidores que tienen recompra, que han comprado, o que han comprado, van por ahí por su tercer o cuarto par de zapatillas, por ahí en 6, 7 años, donde hemos hecho distintos diseños, distintos modelos, con distintos tipos de residuos, así que, nada, por eso muy contento. Sí, obvio, acá tengo la info, estaba buscando, que la publicamos hoy, dice, la plataforma Tienda Nube registró durante las primeras 6 horas del evento 32.795 transacciones y un ticket promedio de 9.665. Y alcanzó una facturación de 316, bueno, 317 millones, 316 millones 948 millones, o sea, casi 317 millones. El mayor pico de ventas desde el inicio oficial del evento se dio a 0,06, con un ruido de 1.054 productos vendidos por minuto. O sea, es terrible la cantidad de gente comprando a las 12 de la noche. Impresionante. En la edición 2021, durante el mismo periodo, hubo una facturación de 109 millones, o sea, imagínate que ahora llevamos 317. O sea, es terrible. Terrible era la cantidad, bueno, es más larga la nota, pero, por supuesto, lo importante era esto que había impactado. O sea, que han llegado para quedarse, pero el crecimiento, la regla. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y ustedes... No tenía todos estos datos que estás diciendo. Ah, mirá. Decime. No, 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 digo, con el tema de las... Acá tenemos un programa que estamos todo el tiempo hablando con empresarios pymes, con emprendedores, entonces siempre tiramos la creatividad que todo va. Han hecho, por ejemplo, acuerdos con... Nosotros tenemos oficiales de Apirelli, por ejemplo. Entonces, que la suela sea con reciclado y que tengan Pirelli haciendo alianzas, cobrar, ese tipo de cosas. ¿Han realizado o no? Mirá, alguna vez lo que hicimos fue un acuerdo con un fabricante de bladders, que... El blader es lo que se utiliza para vulcanizar un neumático, y ellos fabricaban para Brixton. Y... Bueno, todo el scrap que habían juntado durante un año, nosotros lo transformamos en una suela. Estuvo súper interesante en la movida. Hicimos una suela de altísima calidad, porque es un producto que no estaba pensado para suela, terminó en suela por... Por... Por temas de desperdicio. Así que... Eso sí lo hicimos una vez. Hicimos un super reciclaje e hicimos una movida muy linda. Pero... La verdad que hoy no... Las fábricas son como procesos distintos, ¿Viste? El fabricante no está tan involucrado en los procesos de reciclaje. Las plantas de reciclaje que hay en Argentina son emprendimientos mixtos, entre Estado y privado, o privados solamente, y se dedican solamente a los procesos de reciclaje. Así que... No hemos hecho nunca ningún acuerdo con un fabricante específico. Ah, bueno, bueno. Sí, después le iba a decir a Tincho que nos... A nuestro productor, a Tincho y Téfano, que nos comunique, que nos pongan a veces en contacto, porque oportunidades que salgan con todo gusto nos cruzan o pensar en cosas juntas. Pues divertido, aparte, ayudar en esto es fundamental. Así que me parece que todo lo que podemos hacer de economía circular estamos reciclando y por otro lado con productos de primera. Son hermosos. Así que... Sí, sí. Contarle a la gente dónde nos puede ubicar, en qué página, en qué... O sea, cómo compramos la página de Tienda Lube, todo así. Dale, dale. Bueno, un poco en línea con lo que decías, viste, obviamente al principio lo que fue pasando es que los productos cumplían muy bien con lo que nosotros queríamos lograr, pero bueno, por ahí no tenían no tenían nada, ese toque final o esa estética que a veces necesitas para hacer un producto que se comercializa bien y todo esto, ¿no? a veces un poco es lo que pasa cuando cuando le das mucha rosca desde lo reciclado. Entonces, por suerte hemos ido escalando muy bien en la calidad y en la presentación de los productos y bueno, hoy estamos bastante contentos a pesar de que siempre un poco lo que proponemos es bastante simpleza en los productos y productos atemporales. básicamente, Juan, donde nos encontrás en la página que es sinca.com.ar sinca.com.ar y bueno, en redes sociales Facebook y en Instagram sinca.ecoshoes así que bueno, nada, pero básicamente para comprar sinca.com.ar y ahí podés ver toda nuestra propuesta. Sí, y también también exportación a Chile y a Uruguay cómo fue ese proyecto de exportar o sea, es constante van creciendo o fue algún tipo de venta especial o está bueno nosotros tratamos acá de dar herramientas a todos los emprendedores para que se animen a hacer todo esa exportación y yo sé que bueno, a veces es un trastorno pero digo en los casos de éxito como los de fracaso está bueno porque la verdad es que nos costó pero fuimos por este camino y está bueno. Mirá, nosotros en el caso de Chile tenemos dos casos uno claramente más fácil que el otro porque fue con Patagonia con la empresa Patagonia que es una marca muy comprometida con otras marcas y con y sobre todo con muy comprometida con con el desarrollo de productos sostenibles y todo esto entonces bueno eso poder subirnos como a la red que tiene Patagonia fue claramente nada algo algo que fue como muy bueno tienen locales muy bien puestos que se yo y el otro fue una marca que lo que hace era un importador de calzados y la verdad que esa otra experiencia nos costó mucho más porque el retail convencional viste está acostumbrado a tener marcas muy buenas muy muy fuertes sobre todo en países donde no se fabrica calzado entonces la verdad que nosotros salir y competir con vans con marcas muy muy fuertes nos costó en un poco lo que siempre tratábamos como de hacer entender al importador en Chile y al retail de que cuando vos tenés una marca que es nueva y que tiene valores desde otro lado hay que invertir el tiempo necesario como para que el consumidor los conozca así que nada te diría que en el balance una experiencia buena y una experiencia muchísimo más dura pero que creemos que que hay que seguir construyéndola y la difícil de construir una marca entonces positivo te diría los dos buen aprendizaje y pero 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 el balance general es positivo perfecto ahora que ahora vamos a ir a a un corte pequeño así volvemos seguimos porque también tienen un premio ganado vamos para para el otro lado para los mismos que te dan los premios así que un segundo y seguimos con generar este vale perfecto vamos vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un fizz vamos a cuidarte en un fizz tenés a encontrarte como como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live volvemos estamos hablando con Ezequiel fuera del aire y si este mundo digital ha llegado para quedarse entonces lo que no hacemos en el estudio de radio lo podemos hacer así online como para tener invitados en este caso como están en Mendoza no lo podríamos tener en el estudio no podríamos tener esta nota sería una nota telefónica entonces aprovechamos a tener audio y video se transmite también por el diario de ecomedios y youtube o sea que estamos en vivo por redes también y después queda grabado en linkedin y todo esto también lo ponemos en instagram entonces la gente lo sigue viendo por eso siempre decimos ponerse la cámara todo porque esto tiene audio y video también todo lo que es la imagen contanos contanos por favor el tema de como dicen los ganadores recibieron premios entregados la sede mundial de las Naciones Unidas contame como fue la experiencia y que es lo que participaron bueno en realidad por suerte mirá desde el arranque hemos ganado como distintos premios que está buenísimo porque nos han ayudado a primero a financiar algunos algunos proyectos algunos desarrollos que está bueno nos ganamos primero un programa de la televisión que existía no me acuerdo en qué canal pero era el emprendedor eso estuvo re bueno después bueno nada este este lo que me estás nombrando Ale uno de mis socios lo eligen hace 3 4 años ya un global líder que es una comunidad de líderes de jóvenes líderes de todo el mundo que es súper interesante porque hacen una red de networking muy fuerte donde los invitan a participar de distintos distintos eventos eso bueno la verdad que ha sido también algo que de alguna manera hemos capitalizado para para el emprendimiento y después bueno sí también tuvimos una una mención en Naciones Unidas también que reunía todo tipo de emprendimientos un poco de las nuevas economías o emprendimientos de economía circular y bueno obviamente que todo todo eso es son experiencias que son muy ricas y uno no imagina cuando vas a emprender que bueno que por ahí terminas viviendo estas cosas de hecho no lo haces por esto pero bueno nada son un regalo a los mismos si totalmente 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 sobre todo con lo difícil que es emprender siempre en todos lados lo difícil que es emprender en Argentina o sea la verdad que que pasen estas cosas obviamente está bueno obviamente que está bueno sí aparte de ganar el premio de Anchan también de la Cámara de Comercio de Estados Unidos sí 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 también 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 ganamos eso tuvimos también una mención en la provincia de Mendoza también tuvimos también una mención o un premio de jóvenes destacados también en la provincia de Mendoza bueno como te decía son premios que están buenos a veces también te ayudan a tener por ahí visibilidad sobre todo cuando no tenés presupuestos por ahí para seguir en medios y qué sé yo y la verdad que los premios también un poco en ese lado te ayudan a ponerte en vidriera así que nada está bueno eso nosotros la verdad que elegimos elegimos un poco también un producto donde las marcas son muy muy fuertes y donde las marcas tienen terribles presupuestos entonces entiendo que todo esto nos ayuda por lo menos en los medios donde nos movemos que es la Argentina básicamente no no pero está buenísimo tener productos con conciencia la verdad que la gente empiece a apostar a los productos de emprendedores como ustedes que no solamente le meten diseño en la cabeza sino que conciencia social triste impacto economía circular bueno son todas cosas que van a ir ayudando y cuando más gente se suba a esta tendencia todo va a ser mejor seguro 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 un poco un poco es nosotros es también lo que perseguimos un poco también educar educar consumidores que el mismo consumidor sea que que tiene que entender que que todo esto existe o no existe porque hay consumo o no hay consumo y entonces la verdad que el único que tiene el voto y el y la sartén por el mango es el consumidor a la hora de elegir y entonces también independientemente que que puedas elegir marcas como Zinca también que demandes al menos conocer que todo lo que hay atrás ¿no? que hay atrás de mi producto que hay atrás de mi remera que hay atrás de lo que uso que hay que se hace después bueno ese tipo de cosas creo que nos van a poner a a los emprendedores a los empresarios a a en un canal obligado de responsabilizarnos de un montón de cosas que quizás no 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 estaban en la lógica de las empresas y de a poco me parece que empiezan a estar más presentes muy bueno totalmente antes de ir cerrando la nota y agradecerte por supuesto que hayas participado ¿cuáles son los próximos pasos? o sea ¿qué están apuntando? ¿qué están queriendo lograr? o sea para que las que nos van escuchando se sumen a la tendencia bueno mira la verdad que lo que estamos haciendo un poco ahora es algunos desarrollos de producto el año pasado hicimos un acuerdo con la marca Ancilta de ropa también una marca muy responsable también de toda su gestión y su proceso y está buenísimo hemos desarrollado algunos productos de invierno que en la forrería tiene todos descartes de su proceso de fabricación pero que son polas de alta calidad la verdad que ha sido un proceso muy difícil porque eran todos pedazos pequeños íbamos íbamos como encontrando los pedazos que podíamos cortar y ensamblar ha sido un laburo duro pero hemos logrado un producto de muy buena calidad y bueno estamos ya pensando en algunos productos para el verano tenemos una sandalia que la capilla la parte superior es una cámara de moto y estamos viendo que otro producto para este verano podemos lanzar un poco desde esta lógica desde un reciclado reutilizado estamos repensando también un par de elementos de industrias que existen en Mendoza así que vamos por ahí siempre con la misma lógica y siempre para adelante como corresponde a los emprendedores totalmente totalmente así que la verdad que te agradezco muchísimo que nos acompañes espero que te haya estuvo cómodo y este canal lo tenés abierto para difundir lo que necesiten ustedes ya saben bueno tómenlo como su casa esto genera link lo pueden poner en redes tener notas por tu lado tenemos un diario digital también satellite news punto com lo que quieran mandar de gancetilla o lo que quieran una nota que les hagamos la pueden dar y productos les quieran mostrar o lanzar lo que sea ya cuentan con nosotros un gusto tenerlos acá y ojalá que se cumplan más rápido de lo pensado de estos pasos que tienen de hoy bueno bueno dale muchas gracias Che por la onda por darnos este espacio esta posibilidad de contar creo que es una movida que de a poquito cada vez somos más y es súper interesante así que nada te dejo un abrazo Che y siempre siempre dispuesto para que charlemos muchísimas gracias vamos con todo saludos a los socios y éxito con la marca vamos con Zinca así que bueno muchas gracias muchas gracias a todos bueno estuvimos con Ezequiel Gatti cofundador de Zinca realmente como dicen ellos basura convertida en zapas estamos viendo ahí sus imágenes y la verdad fue un gusto hablar con ellos ahora lo que les pido es la placa de pymes internacionales así que presentamos a nuestro invitado desde Paraguay la realidad pyme en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país y ahora que estamos con como les digo pymes internacionales a ver si está pasando y ahí volví ahí volví con pibes internacionales vamos a presentar a Marcelo que está en socio de Next Media y el tema es la actualidad del mundo de los negocios en Paraguay Marcelo muy buenas tardes hola Juan querido gracias por por la invitación como siempre y un gusto compartir con la audiencia que interesante el caso de Zinca vos sabés que los tenían emprendedores New también que en el 2016 fueron elegidos por Chivas Regal viste que Chivas suele hacer una competencia de planes de negocios que se llama Chivas The Venture y buscan emprendimientos con impacto social y ellos fueron los ganadores por Argentina así que un caso lindísimo sí, sí, sí aparte está bueno que reciclan los neumáticos todos los desperdicios y arman las zapatillas muy bonitas y la verdad que está ahí con mejor diseño con distintos zapatillas ecojotas y también camisas y todo y vos sabés que hablando de emprendimientos sociales mi cumpleaños fue hace poco y me hicieron un regalo maravilloso también con con fundamento social es un fogón una fogonera que podés obviamente tiras tu leña haces tu fogón ahí pero está hecho ¿sabés a base de qué? con tambor de lavarropa reciclado es una industria metalúrgica que contrata le da trabajo a cerca de 40 personas del bañado sur que es casi como decirte no sé la 11-14 de Buenos Aires cerca de está cerca también del vertedero de Cateura que es uno de los basurales acero abierto más terribles que he conocido y 40 de estas personas salen a recorrer la ciudad consiguen sus sus lavarropas viejos esta metalúrgica le compra quita los tambores los pone a nuevo y son unas fogoneras además paquetísimas para gente como uno señor Juan Sosa Fernández yo quiero yo quiero el fogonero ahora es más con el frío que está haciendo con el frío que está haciendo Buenos Aires te digo que está bueno tener uno al lado acá al lado del estudio que tenemos de radio virtual estaría bueno un poco de leña parte del frío de Buenos Aires llegó acá así que este sábado la usamos lo cual es un milagro usar una fogonera en Asunción pero maravilloso cuando vengas a hacer alguna actividad de networking en Paraguay te la llevas pero cómo la vas a transportar ya es un problema tuyo arreglate Juan arreglate vos arreglate Juan quería saber si pasaron cosas en Paraguay o no pasaron cosas pasaron cosas y la verdad que pasaron cosas terribles y te voy a contar de las buenas también pero lo terrible es que en todo este tiempo que no hemos hablado y lo vinculo con los negocios no es porque querramos hacer un espacio de policial o política pero el 10 de mayo en Cartagena en Colombia en plena luna de media el mismo día que se enteró que estaba esperando un bebé el fiscal Marcelo Pech fue asesinado por sicarios caso que llegó muchísimo también a la prensa de Argentina incluso algunos medios se pusieron a investigar y sacaron algunas investigaciones que dan cuenta de que la hidrovía Paraguay-Paraná es una puerta abierta para el tráfico de drogas y utilizar a Paraguay como puerto de acopio y salida de cocaína al extranjero y el caso de Marcelo Pech le siguió el asesinato también a manos de sicarios del intendente Pedro Juan Caballero Acevedo cuyo hermano que había sido gobernador también fue su hija fue asesinada por sicarios y todo esto repercute en el mundo de los negocios hay muchas actividades que nadie tiene pruebas pero nadie tiene dudas tampoco de que están relacionadas con el lavado y el blanqueo y que se han visto crecer y que interesa mucho a los inversores argentinos que están paralizadas o han visto frenar un poquito su actividad por por todos los rebotes que tienen estos casos estos dos casos principalmente el del fiscal Pech y como estamos además en épocas estamos entrando en un año electoral donde ya se están empezando a definir los precandidatos para las internas que van a definir los candidatos de las presidenciales del año que viene empezaron a aparecer los famosos carpetazos y algunos carpetazos tienen que ver con el expresidente Cartes y eso también afecta mucho y va a afectar muchísimo más por lo menos en el corto y mediano plazo el buen clima de negocios que tiene Paraguay porque está saliendo a la luz cualquier cantidad de informes que la Fiscalía General de la Nación cajoneó con alertas y con señales y con de lavado de dinero o sospecha de lavado de dinero de las empresas del grupo Cartes Cartes cuando llegó a la presidencia tenía cerca de veintipico de empresas cuando salió de la presidencia del país ya tenía cuarenta y nueve y hoy tiene setenta y tres empresas pero su principal empresa tabesa tabacalera del este fabrica por año te voy a decir la cifra exacta unas dos mil ochocientos millones de atados de cigarrillos de los cuales solamente seiscientos quedan en el mercado interno y para exportación legal el resto puntos suspensivos ahora bien está saliendo a la luz que este Cartes utiliza sus propias empresas para comprar cigarrillos ahora porque una empresa de medios o una cementera o porque una editorial o porque una compañía agrícola o una compañía de cítricos va a comprar este millones de dólares en cigarrillos por año si porque porque luego piensan en sus empleados que no dejaron de fumar entonces regalan unos cigarrillos gente buena este es un tema este es un tema que está afectando muchísimo este te puedo asegurar que en el día a día la CEPRELAT que es la Secretaría de Prevención Lavado del Dinero que viene haciendo caso omiso a todas estas alertas a nosotros la gente común nos enferma vos querés comprar cien dólares en el banco y tenés que presentar el certificado este de cuántos pelos tenés en las cejas y cuántos pelos tenés en el dedo índice contados por un escribano certificado por un contador de Taiwán y sellado por el por el Secretario General de las Naciones Unidas más o menos para comprar cien dólares te enferman te enferman una vez me mandaron un cheque de esos adsense de Google por ciento y pico de dólares que es nada y tuve prácticamente que llevar este de pedir el título de propiedad análisis de sangre de su tumba en la tablada y me acompañe porque me pedían hasta más o menos eso una locura cien dólares pero pero este empresas este como Mercury que Mercury no es de Cartes es de un diputado cartista que compró por once millones de dólares y el tipo está en la Cámara de Diputados y sigue siendo negocios una cementera que todavía no abrió pero que está en construcción compró dos millones trescientos veinticinco mil dólares en cigarrillos y siguen las firmas y ahora este se sabe que Cartes había invertido cerca de una cantidad de cientos de millones de dólares importantes para adquirir un hotel en funcionamiento de dieciséis pisos no sé cuántos rentorantes etcétera y después que lo compró lo cerró y tiene un solo empleado registrado señores sigue la fiesta y quería contarte similitudes con hoteles de acá de otros lugares de la Patagonia por ahí no salvemos todas las los modulos operantes la gran diferencia es que Cartes nunca fue un abogado exitoso pero mirá te quiero contar este porque sé que muchos muchos de tus oyentes siempre tienen intenciones de averiguar cómo hacer negocios en Paraguay cuáles son los requisitos etcétera yo te voy le voy a pasar en estos días a tu producción una guía para hacer negocios en Paraguay que es una guía oficial no te las paso hoy porque están cambiando en estos días la imagen institucional entonces seguramente habrá una presentación un poquito más actualizada pero te voy a dar tres tips bien básicos bien básicos que tienen que ver con la experiencia yo tengo ya diez años viviendo en el país conozco muchísimos compatriotas que llevan un poco más que yo trabajando acá y siempre nos juntamos y cuando nos vienen a preguntar puntos a tener en cuenta hay tres básicos que hay que tener en cuenta sí o sí para no no te digo no fracasar porque no es una fórmula infalible de éxito pero para mitigar las posibilidades seguras de fracaso y aumentar un poquito las posibilidades de triunfar primer tip a tener en cuenta querido Juan y audiencia no hagas solo tu negocio conseguite siempre 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 un socio local si no cumplís este primer punto ya es casi que te estás poniendo así la pistola sin seguro en la boca y estás a punto de jalar el gatillo o apretar el gatillo tengo muchas series de Netflix en mi cabeza no hagas nunca un negocio sin un socio local porque más allá de todo lo que te diga los estudios de mercado etcétera y más allá del humo que te venden en los medios sobre las bondades del Paraguay acá las cosas funcionan en su mayoría por contactos y por vínculos personales y eso ningún argentino lo trae desde su país ninguno socios locales siempre porque acá los grandes negocios y los negocios pequeños no estamos hablando del menudeo o del negocio de detalle pero los grandes negocios y los negocios en general se hacen por contactos y por vínculos personales y eso lo tiene un paraguayo entonces dejemos el ego colgado en nuestro placar en Buenos Aires Mendoza Córdoba Santa Fe o de donde vengas y acá vení con humildad y búscate un socio local punto dos no traigas nada que funcione en la Argentina y que acá ya exista trata de venir con algo novedoso ya sea un servicio o un producto novedoso yo sé que Paraguay tiene en la Argentina y en la mayoría de los lugares este donde los inversores están ansiosos de encontrar oportunidades tiene un una muy buena imagen porque tiene una estabilidad macroeconómica con un crecimiento que viene siendo sostenible en el tiempo tiene una carga impositiva que es muy baja y eso es muy valorado por los inversores eh tiene mano de obra barata y eso también es muy valorado eh y tiene un clima de negocios que de acuerdo a algunos estudios como por ejemplo el de la Fundación Getulio Vargas es el más favorable de de la región ¿sí? pero eso no quiere decir que cualquier cosa que traigas acá funcione hay un buen clima de negocios pero el paraguayo no es tonto no va a comprar una marca extranjera solamente porque vino de afuera ¿sí? eh si vos no traes algo novedoso las posibilidades de éxito disminuyen drásticamente no te digo que van a ser cero pero van a estar muy cerquita y para llegar a 10 vas a tener que transpirar el cuádruple porque aquí la economía está generalmente manejada por un puñado de familias que son dueños de empresas muy poderosas en los rubros que se te ocurra ¿sí? pero todo el mundo los paraguayos que tienen contacto con ese tipo de empresas o con ese tipo de familias también deben ser contados con los dedos o sea no es que porque tengas un socio local tenés asegurado el tema de negocios también hay que tener el contacto también no es cualquier socio pero tampoco es obligación entre comillas que esos socios pertenezcan a alguna de esas familias simplemente acá hay contactos y los contactos son como cuando tirás una piedrita en el lado en las aguas quietas del lago se van haciendo círculos concéntricos obviamente cuanto más cerca del centro mejor o negocio mayor envergadura pero los contactos existen y siempre cuanto más cerca del centro menos timbres tenés que tocar pero siempre cuando tu socio es local aunque no sea de ese centro del núcleo del poder sabe cuál es el timbre que lleva el timbre que lleva el timbre que te da con el timbre adecuado cosa que si no tenés el socio local nunca sabes cuál es el timbre que tenés que tocar y vas a hacer un rinraje en un monobloc de 30 pisos con 50 departamentos por piso entonces las posibilidades que te abra el adecuado son casi nulas finalmente si vas a emprender en Paraguay vas a invertir queriendo instalar aquí tu empresa hay un déficit y en esto es algo que se va a revertir con el tiempo pero hoy por hoy también es una realidad con la cual muchos se chocan y que es el bajo nivel académico de los recursos humanos sobran universidades pero el nivel en líneas generales no es tan bueno y espero que no se me ofendan algunos que nos están escuchando pero en líneas generales el nivel académico no es muy bueno entonces muchas empresas especialmente lo que hace a la gerencia media o alta recurren o a la importación de gerentes o cuando encuentran esas perlas blancas que las hay tienen que pagar salarios muy por encima de de la media para para lo que se paga para esa posición a algún paraguayo ¿sí? ¿se entiende? tres puntos básicos a considerar y después te repito les voy a hacer llegar a a tu producción una guía de completa para radicarse en Paraguay para que la puedas hacer circular este por los medios que quieras link etc pero estos tres puntos no los vas a encontrar en la guía ¿hay alguna al que le interesa al que le interesa instalarse más allá de la guía podemos hacer una entrevista ¿hay alguna empresa que se dedique al soft landing? que vos decís bueno tenemos contacto los ayudamos a armar la sociedad sí sí hay bastantes hay bastantes no 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 hay bastantes hay estudios jurídicos que tienen o fungen de consultoras entonces te hacen el soft landing y te hacen de todo desde la radicación te sacan la radicación para para que vos puedas abrir tus cuentas te arman la sociedad te van orientando obviamente hay distintos tipos de niveles y de presupuestos pero hay 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 porque en realidad también te puedo seguro yo he conocido no sé contadoras o contadores pero con excelentes contactos entonces no tienen el renombre de alguno de los grandes estudios que circulan por acá pero también te llevan a donde vos querés llegar sí sí hay 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 pero entonces hay que tener en cuenta tres puntos estas tres cosas socio local cuidadito con los recursos humanos porque te va a encontrar muchísimo te va a costar muchísimo encontrar las perlas blancas y si no te las tenés que traer de origen y no traigas lo que ya hay trata de encontrar algo algo de innovación de innovación salvo que traigas te traigan una franquicia de argentina que acá son muy valoradas hay cerca de 60 70 marcas este argentinas y muchas funcionando muy bien pero con un socio local y porque el paraguayo cuando desde clase media alta cuando va a buenos aires son las marcas que consumen por ejemplo la de nuestro amigo de la cabrera nuestro de gastón riviera nuestro amigo riveira perdón nuestro amigo marcelo salas café martínez todas esas que son las que se consumen cuando vienen acá con temas turísticos y allá explotan también tal cual tal cual tal cual tal cual y estamos hablando de grandes tranquilos o sea buena buena calidad es lo que hacen se destacan donde ponen la marca indumentaria la marca indumentaria de alta gama femeninas acá también funcionan pero bueno después otro día vamos a un apartado para servicios un día de esto vamos a hacer una charla para servicios y así ya te liberamos pero está está bueno y pensemos algún invitado interesante de esos que vos siempre tenés entonces mezclamos el tema de servicios productos pymes y está bueno como siempre jugamos con tu espacio desde Paraguay así que te agradezco muchísimo marcelo gracias por acompañarnos por estar y la guía va a ser bienvenida y la vamos a pasar excelente saludos a toda la audiencia y buena semana para todos muy buena para vos también y bueno estuvimos con marcelo que bueno obviamente desde el Paraguay como ya se habrán dado cuenta que estuvimos charlando todo este tiempo nos trae siempre la actualidad de los negocios sobre todo en el mundo pyme y emprendedores así que un lujo tenerlo les pido que vayamos a la tanda y seguimos con consejos expertos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama AMGN Salud al 4629 3351 puedes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 El gasoducto Néstor Kirchner ya está en marcha un proyecto que generará 6.000 puestos de trabajo aumentará el potencial energético la producción y las exportaciones de nuestro país el inicio de este proyecto prevé una inversión de más de 3.400 millones de dólares una obra de infraestructura clave para nuestro desarrollo económico y nuestra soberanía productiva Reconstrucción Argentina Argentina Presidencia Millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad y es fundamental la participación de todas y todos sumate a las audiencias públicas o manda tus aportes y opiniones por mail toda la información en argentina.gov.ar barra Andis Agencia Nacional de Discapacidad Argentina Presidencia Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Consejo de Expertos Todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria Qué bueno tener el Consejo de Expertos en si uno se siente protegido y nuestros invitados también porque después se forma este consultorio PYME al cual estamos acostumbrados pero bueno les presento a Ricardo Chicolino tengo el gusto de presentar o de darle la bienvenida que siempre nos acompaña todas las semanas de Chicolino y Asociados por un tema súper interesante que es la prescripción en el impuesto sobre los ingresos brutos o sea la prescripción me llama la atención Ricardo ¿Cómo es esto? Buenas tardes Sí, hola Juan buenas tardes ¿Cómo estás? Vos sabés que este es un tema que se viene discutiendo desde hace mucho tiempo porque bueno en primer lugar ¿Qué es la prescripción? La prescripción es un instituto del derecho que establece que cuando vos no ejercés un derecho en el plazo que marca la ley implica que abandonás ese derecho ¿no? Entonces vos tenés que cobrar una factura o un juicio laboral por ejemplo ¿no? Un empleado quiere iniciar un juicio laboral bueno a partir del distrato laboral tiene dos años para iniciarlo si no lo inició quiere decir que abandonó ese derecho que tenía de poder reclamar algo ¿no? Bueno esto se aplica en todos los ámbitos del derecho en el derecho tributario este como nuestro país es un país que tributariamente eh eh también responde a la organización política hay tres niveles de gobierno nacional provincial y municipal hay tres niveles de impuestos nacionales provinciales y municipales ahora que existan tres niveles de impuestos quiere decir que un municipio con sus impuestos puede hacer lo que quiera que una provincia con sus impuestos puede hacer lo que quiera o que la nación con sus impuestos puede hacer lo que quiera bueno en algunos aspectos en otros no cuando se constituyó nuestro país había trece provincias la primer constitución mil ocho cincuenta y tres había trece provincias y en realidad las provincias existen antes que la nación por eso la constitución dice que las provincias conservan todo el poder no delegado a la nación porque como las provincias existían antes que la nación tienen el poder salvo lo que le delegaron y en el ámbito impositivo las provincias le delegaron a la nación la posibilidad de tener impuestos y se reservaron para sí también impuestos y acá aparece el el instituto de la prescripción los organismos de control nacional provincial o municipal pueden ejercer ese control si el contribuyente pagó correctamente sus impuestos ahora lo puede ejercer en qué tiempo ¿no? este y entonces la nación lo puede ejercer en cinco años que por la forma de contarlo son seis quiere decir que hoy no puede venir la FIP y decirte voy a ver si vos pagaste bien el impuesto al valor agregado del año 2012 porque ya prescribió ese periodo fiscal ella tuvo tiempo de hacerlo de ese control de hacerlo durante seis años si no lo hizo en esos seis años significa que abandonó el derecho de hacerlo significa que prescribió su derecho a controlar a un contribuyente el año 2012 ¿está bien? bien pero ¿qué pasa? las provincias dijeron bueno nosotros tenemos el poder que no le hemos delegado a la nación entonces nosotros vamos a fijar diez años y entonces una provincia dijo diez la otra dijo cinco y así fue los municipios dijeron diez entonces ¿estaba bien eso o no? bueno las provincias mantienen todo el poder no delegado a la nación pero la constitución dice que el el código civil que hoy está unificado con el código comercio y el código penal código aduanero son uno para todo el país ¿no? entonces el instituto de la prescripción está en el código civil por lo tanto este los demás niveles de gobierno deberían respetar el instituto de la prescripción que está en el código civil y eso es lo que se empieza a discutir los demás niveles de gobiernos tienen que respetar el instituto de la prescripción que está en el código civil o cada uno puede fijar el periodo de prescripción que quiere ¿sí? bueno esto se empezó a discutir y vos fíjate una cosa hay muchas particularidades el impuesto a los ingresos brutos nace como un impuesto anual pero después la provincia tiene necesidad de recaudación entonces ponen un impuesto anual pero que tiene anticipos mensuales pero después esos anticipos los ponen en función de un porcentaje sobre la venta y hay que presentar una declaración jurada mensual entonces ¿el impuesto es anual o se transformó en un impuesto mensual? porque después si vos sos contribuyente del impuesto sobre los ingresos brutos lo tenés que pagar mensualmente tenés un vencimiento y si no lo pagás mensualmente tenés una sanción y vos fíjate si el impuesto es anual el año es el año calendario quiere decir que el impuesto es anual es el año dos mil veintiuno hay una declaración jurada que es informativa que vence en febrero del dos mil veintidós quiere decir que el fisco podría reclamar el impuesto a los ingresos brutos a partir del dos mil veintidós y la prescripción se comenzaría a contar a partir del año dos mil veintitrés si pero el último mes pero el último mes si es mensual como vas sumando claro entonces si es anual si es anual el año dos mil veintiuno si es anual el año dos mil veintiuno prescribiría en el dos mil veintiocho pero si es mensual cada mes tendría una prescripción individual y el mes de enero del dos mil veintiuno prescribiría en febrero del dos mil veintisuno fíjate la diferencia ¿no? bueno esto se discutió y claro todas las provincias trataron de decir no esto es competencia de la provincia nosotros ponemos los años que nosotros queremos pero finalmente la corte suprema de justicia de la nación y ahora lo más importante es que también lo reconoció la corte suprema de justicia de la provincia de Buenos Aires que era la provincia que más se resistía en este tema entonces la corte suprema de justicia de la provincia de Buenos Aires dijo las provincias deben respetar lo que está en el código civil en el código civil y comercial y además la prescripción se cuenta en cinco años pero a partir del vencimiento de cada periodo mensual como enero vence el 19 de febrero del 2021 vos contás 19 de febrero del 2022 del 2023 del 2024 del 2025 19 de febrero del 2026 hasta ahí el fisco te podría fiscalizar enero del 2021 después de ese plazo no te lo podés fiscalizar porque implica que hizo un abandono del derecho claro y entonces hoy decimos bueno ¿me pueden fiscalizar hoy en el 2015? no y el 2016 bueno algunos meses sí y otros no entonces no es lo mismo que te puedan tengan 10 años para fiscalizarte porque la corte dijo un contribuyente no puede estar toda la vida pendiente de que alguien lo fiscalice ¿entendés? así que tenemos un fallo de la corte en una concesionaria de automotores Sauma Automotores es la causa y la corte suprema de justicia aceptando lo que dijo la corte suprema de justicia de la nación porque debería aceptarlo este pero lo estableció especialmente entonces este es un tema que es importante para que los empresarios sepan que existe este plazo que las provincias deben respetar ¿no? y muchas veces las provincias reclaman en el año 2014 reclaman porque muchas veces el contribuyente no 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 está atento a esta situación este entonces este bueno es un fallo interesante digamos ¿no? la verdad que sí te agradezco muchísimo me asustaste con la corbata como siempre y quiero ver la verdad que trajiste un tema que parecía que asustaba pero en realidad es para cuidar a la gente es algo positivo estamos cuidando al contribuyente para que no le pasen por arriba y que no le reclamen cosas que no tienen que ver o sea trajo un tema positivo y ahora le vamos a dar lugar a Diego Nunes del estudio de Nunes y asociados y con un tema que es ¿por qué se cayó el token Luna? ¿por qué no es un delito el ataque a Luna? entonces ahí hay que ver no trajo corbata no me asusta tanto pero bueno no sé si espero que sea positivo pero la verdad que a todos los que teníamos plata ahí adentro no fue positivo chicos quiero decirles spoiler alert no es una buena noticia bueno Juan gracias por por el espacio y bueno hacer un saludo a toda la audiencia bueno estuve escribiendo mucho sobre el tema bueno como casi todos los que están en el mundo cripto y muchos que no están se enteraron digamos Luna que era la lo que es la moneda del ecosistema Terra era la número 8 en el mundo de cripto digamos de cantidad de adopción y de market cap digamos de la cantidad de dinero invertido en 6 días perdió al 100% su valor con lo cual es una catástrofe de pérdidas similares a lo que fue Lehman Brothers en 2018 en 2008 perdón con lo cual digamos a nivel internacional si bien obviamente estamos en mercados que son mucho más volátiles y riesgosos en donde claro pero además un mercado cuando alguien invierte en criptomonedas obviamente uno sabe que compra un riesgo más grande no es lo mismo que una crisis inmobiliaria o de préstamos como fue la Lehman Brothers pero a nivel económico digamos fue un sacudón muy grande que también golpea mucho a lo que es la confianza en el ecosistema cripto por eso yo también de alguna manera dentro de los artículos que había hecho hice primero una explicación de lo que era el ecosistema de Terra y lo que traía como novedad que tiene mucho que ver con la posibilidad de acceder a todas las monedas estables del mundo digamos a todas las monedas fiat que son las fiduciarias las de los estados con un mercado de derivados en donde eran todos productos sintéticos en donde uno podía comprar uno a uno o sea un token equivalente a cualquier moneda del mundo y podía usarlo como medio de pago en muchos gigantes de e-commerce o sea uno de los objetivos era justamente convertirse en un medio de pago de monedas estables digamos similares al valor que tenían todas las monedas que emiten en los países y poder a partir de eso modernizar y revolucionar todos los medios de pago bueno el problema en realidad que existió fue un ataque muy coordinado y muy específico respecto a la forma que tenían de calcular y de mantener esta paridad que era a través de unos algoritmos el proceso es bastante complejo me llevó también bastante estudio a mí con lo cual excede mucho el tiempo que tengo para tratar de explicarlo y que sea claro pero más allá de eso es un ataque de mercado en donde se atacaron en forma paralela una parte de lo que es la seguridad informática que es lo que brindaba estos algoritmos a la vez que se aplicó presión de venta con respecto a ciertos colaterales que garantizaban la estabilidad de la moneda y se activaron algunos protocolos de emergencia para hacer que baje que baje el precio del bitcoin forzando a vender las reservas que el proyecto tenía en bitcoin con lo cual eso siguió incentivando por la falta de confianza que se vaya cayendo cada vez más la moneda estable y una vez que esa moneda estable que valía uno a uno con el dólar estuvo durante cierta cantidad de tiempo a 80 75 60 etc perdió la confianza y eso es como lo que hizo que se llevara puesto a todo el ecosistema y que cayese 100% o sea 99,9999% el valor en 6 días que básicamente fue el equivalente a una muerte para el proyecto ahora lo revivieron y asignaron nuevos tokens para tratar de revivirlo pero bueno no es nada fácil y bueno un poco el análisis jurídico que hacemos después de esto es que encontrándonos en el mercado cripto y digamos uno de los valores que se defiende justamente es la falta de intervención por agencias gubernamentales que nadie puede intervenir que es el libre mercado y que ningún gobierno tiene derechos sobre esto y que es descentralizado y demás bueno estos son los riesgos que pueden pasar porque nunca interviene una SEC una CNB o alguien que dice no muchachos bueno paren porque acá se ponen en riesgo los ahorros de la gente y al faltar esa autoridad de control realmente no existe un delito en la parte digamos de alteración del mercado y manipulación del mercado vos te estabas exponiendo a un riesgo determinado y la falta de confianza al no tener apoyo o regulaciones o entes donde a los cuales pertenece hace que esto sea legal o sea este ataque a la confianza por decir algo como para desmantelar algo es legal tal cual es como la ausencia de ilegalidad no sé si es del todo legal hubo también algo de información interna y algo de lo que se podría considerar cierto espionaje en el sentido en que la presión que se aplicó la presión de venta se aplicó en momentos muy específicos y muy coordinados cuando pasaron ciertas cosas particulares que nadie fuera del proyecto tenía como saber con lo cual no se descarta que se haya vendido cierta información hay gente así como muchos perdieron otros tantos ganaron mucho apostando a que se caía tanto Bitcoin como el precio de Terra incluso algunas de las especulaciones indican que con las ganancias que sacaron de esos cortos que se llama cuando apostás a que algo cae volvieron a reinvertirlo en hacer que siga cayendo cada vez más con lo cual bueno es como que eso también generó una avalancha que no se pudo parar pero digamos salvo la parte civil quizás de ese daños y perjuicios que encontramos a partir de que alguien voluntariamente generó un daño para poder conseguir una ganancia que eso es la única parte quizás de un delito civil si se quiere no encontramos un delito como quizás podríamos encontrar en otros activos pero incluso este caso del delito civil tiene una dificultad adicional que es en qué país o con qué ley lo pretende juzgar porque estamos ante transacciones que se hacen totalmente online un mercado 24-7 que no está atado a ningún país ninguna regulación específica y que en la mayoría de los países no tiene o sea justamente no tiene un ente regulador o una normativa apable con lo cual incluso para estos casos en donde si existe un daño y si probablemente se podría llegar a probar una manipulación del mercado y un daño a los intereses legítimos de muchos inversores no encontramos tampoco un panorama claro de una corte o una ley que pueda que pueda jugar estos hechos incluso si se llega a identificar quiénes son los que estuvieron detrás que obviamente como siempre hablamos en el mundo cripto sabemos cuál es la billetera pero no sabemos quién está detrás de ella así que o sea habría dificultades por todos lados para hacer un reclamo judicial más allá de quizás lo que es lo moralmente correcto lícito y demás incluso en el caso que se determinas en los responsables es un tema que obviamente va a ser un caso de análisis por los próximos años yo creo por todos los reguladores también pero que no existe una resolución fácil de decir no bueno este caso si determinamos quién es el culpable es competente para resolverlo tal juez que puede determinar una indemnización o puede trabar un embargo sobre las ganancias que generaron estas personas que estuvieron detrás de la caída pero no antes de que terminemos esta nota muy interesante al Bitcoin también le están quitando las redes como para decir ya no tengo piso directamente le sacaste la red le sacaste el piso y caigo el vacío o sea la gente está teniendo que haber más miedo o algunos dicen es un aporteo para comprar pero después la otra biblioteca le dice no ojo que esto sigue cayendo y se terminaron las criptomonedas y después está el Ethereum que sería la segunda moneda si no me equivoco y el Ethereum está parado porque tiene otras ventajas no me quiero meter en el territorio de Ale una sola vez por mes así que me tomo el atrevimiento Bitcoin tuvo digamos tiene creo que ya es la novena semana que cierra la semana en rojo lo que nunca había pasado con lo cual es completamente novedoso y podría ser el inicio de lo que se llama el bear market el mercado bajista hay gente que dice que le queda una última corrida para arriba antes de realmente iniciar esa bajada y otros que dicen que no que ya arrancamos y que el tema de Terra justamente lo precipitó y con Ethereum tuvieron algún problema con lo que se llama el merge que es digamos la unión de las dos de las dos cadenas porque justamente Ethereum está pasando a Ethereum 2.0 que es un sistema mucho más eficiente que trabaja sobre proof of stake y con mejores condiciones ambientales para el minado y para todo lo que tiene que ver con su ecosistema pero eso requiere que se fusionen las dos cadenas existentes y bueno dentro de algunas pruebas hubo dos o tres o algunos pocos bloques que salieron como duplicados o digamos que eso podría dar lugar a entre comillas una falsificación y bueno esta última semana estuvimos viendo que esa demora en el lanzamiento porque justamente hubo algunas pruebas que fallaron hizo que baje bastante más pero básicamente toda la cripta en general por lo menos por lo que vimos hasta ahora siguen al bitcoin o sea si bitcoin entra en su proceso y todas en un porcentaje más alto que bitcoin en general o sea si bitcoin baja 10 las otras bajan 50 y si bitcoin sube 10 las otras suben 40 pero bueno generalmente todas van en esa correlación pero yo no lo veo tampoco tanto relacionado a que sí o sí es un mercado bajista de bitcoin porque en general todo está en un mercado bajista con estas últimas circunstancias que estamos viendo entonces no es mi lugar ser asesor financiero pero digo llevar nueve semanas seguidas es algo inédito pero me parece que también está fomentado porque todo el mundo quiere estar en efectivo por las dudas para cuando esto repunte poder invertir en distintas cosas no creo que sea algo exclusivo bitcoin sino que tiene un poco que ver también con el tema de la invasión rusa y demás bueno la verdad que de la mano de Diego Nunes abogado de estudios de Nunes asociados hemos aprendido temas nuevos y bueno cada uno tendrá que tomar sus decisiones si es momento de entrar en el mundo bitcoin si hay oportunidades si hay demasiadas amenazas si hay demasiado riesgo y como siempre eso sí creo que opinan todos la diversificación es fundamental y un pequeño porcentaje de este riesgo alto que uno asume de nuestra cartera debería estar apuntado si tenemos ganas de probar en el mundo crypto tal cual y ahí quizás te sumo un concepto medio si se quiere legal pero que sirve para ilustrar un poco lo que pasa con las cripto que existe algo que se llama culpa de la víctima o sea en este caso no es que los que invertimos fuimos quizás negligentes y demás pero si realmente conocíamos el riesgo que implicaba una moneda que tiene una manera de mantenerse que sea solamente algorítmica y que no está respaldada de alguna forma o asumimos el riesgo o es nuestra culpa no habernos interiorizado respecto a cómo funcionan los riesgos de este tipo de instrumentos y de monedas entonces en ese sentido digamos es como que bueno o vos suscribiste ese riesgo sabiendo que no era normal eso de ganar 20% en dólares todos los meses y decir ah que lindo que lindo que lindo porque sabías que existía un riesgo superior o bueno o fallaste vos en tu deber de vida de diligencia de analizar en qué estás poniendo plata muy bien bueno como dije antes de la mano de Diego Núñez muchísimas gracias bueno muchísimas gracias a Ricardo Chicolino y a Diego Núñez nuestros expertos que nos acompañan semana a semana hoy tenemos hay un evento así que tenemos un programa típico lo cortamos antes así que les quiero agradecer a todos muy pero muy buena semana el jueves como les dijimos nos encontramos 16 horas en nuestro LinkedIn Live en Mujeres Generadoras el próximo lunes de 18 a 20 horas con esto que hemos dado a llamar Generadores TV y por favor sigan a Satellite News.com que es nuestro diario digital que seguramente Diego escribirá alguna nota y no la pasará para que la publiquemos ahí arreglando con producción y Ricardo también siempre tenemos discusión para todos los expertos y todos los que tienen espacio en nuestro programa como para tener discusión en el diario y seguir creciendo todos juntos en este mundo PyME o Micro PyME o como lo quieran llamar que somos así que muchísimas gracias nos vemos y nos escuchamos la próxima semana de 18 a 20 horas y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos